¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Vamos a ver el tema que se va a hacer La bodaza es un bailón Esto es un desafío, el compañero de mi amor Qué bonito bailaje Rector Y el sol de la baja que ya te conllejo Y el cuerpo de mi amor 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 Y todo el hombre que tiene suerte se emborracha Es el líder que quieco un hueso Para cuando llegue el mar que haré Yo no sé lo que quería decir Señor Que me haga rezo, que amor, que tal Que me haga bien por los papás Bailón Pero yo no sé lo que quería decir Que me haga rezo, que amor, que tal Que me haga rezo, que amor, que tal Que me haga rezo ¡NILLY DE REMEMBLING! ¡NILLY DE REMEMBLING! ¡No! ¡Vamos! ¡Que son de la voz a los vienes! ¡Vamos! Por ahí más cubos nos están pidiendo a las muchachas ahí en las chicas solteras que levanten la manita porque las chequen ahí los muchachos a ver levante la mano a las chicas solteras que los de la López las quieren ubicar ¿Dónde están las solteritas esta noche? ¡Eso, eso, eso! ¡Oh, eso! ¡Dónde están las señoritas! ¡Dónde están las señoritas! ¡Se llama el odio Baby para todos ustedes! ¡Baby, Mera López! ¡Y ese grito! ¡Es para quien como del cariño Siempre la rocidora, la única y original, sí señor. ¡Vamos a ti! ¡Vamos a ti! ¡Vamos a ti! ¡Vamos a ti! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!